Hola que tal amigos como estáis pues ya estoy aquí con un nuevo proyecto para el canal para el día de hoy vamos a ver cómo hacer una prensa para nuestra para nuestra mesa de trabajo es una prensa de apriete rápido por lo que será será muy cómodo trabajar con ella y la hemos la hemos hecho con restos que tenía por ahí de hierro que ya no me servían así que nos ha salido muy económica si no quieres perderte como hemos hecho esta prensa quédate a ver el vídeo bueno pues aquí tenemos algunas de las piezas que vamos a utilizar son todos rectales de hierro que tenía por ahí empezamos por empezamos por este este es un perfil rectangular tiene 12 centímetros de largo es de 20 por 30 este es el elemento principal al cual le vamos a hacer ahora unos unos taladros he hecho esta esta especie de plantilla que tiene 5 taladros este del medio lo haremos de 16 milímetros que será por donde introduzcamos el esta varilla roscada que tenía por ahí lo vamos a marcar aquí quería en esta posición vale estos serían los primeros este como ya digo sería una un agujero de 16 milímetros aquí en esta parte haremos otro taladro en el centro y a uno a un centímetro y medio de de este de este lateral vale este lo haremos también con una broca del 8 por el que pasaremos un tornillo y ahora aquí arriba en el centro también haremos aquí un taladro con la broca de 6 milímetros y otro aquí y haremos este este cajetín tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo haremos el mismo el mismo cajetín ya después ya tenemos para lo que es una vez que lo hagamos por arriba ya lo el agujero colará por abajo ya haremos el cajetín abajo también pues como ya digo estos son los agujeros que tenemos que hacer así que vamos al al taladro ah 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 Pues bien, ya tenemos todos los taladros hechos, faltaría hacerles este carretín y este por aquí abajo. Vamos a la mesa y lo hacemos allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esto ya lo tendríamos, lo dejamos aquí un poco apartado, ahora después continuaremos con él. Vale, pues lo siguiente que vamos a utilizar es la palanca de apriete. Vamos a utilizar este tubo redondo, es de 16 milímetros y lo vamos a cortar a unos 5 centímetros. Vamos a cortarlo por aquí. Esto también lo tendríamos. Y ahora para la parte de abajo, que es lo que va a hacer el apriete, voy a utilizar un trozo de pletina de 6 milímetros, por ejemplo, que son los restos que tengo ya ahí. Voy a coger un momento de ahí de lo que son los restos de hierro. Bueno, pues aquí tengo ya el trozo de pletina de 6 milímetros. Vamos a hacerle unas marcas para cortarlo con el mismo diámetro del interior del disco. Vamos a hacerle aquí una marca. esta. Esto es mejor. Vamos a hacer este corte. Y aquí, un poquito en el lateral, no en el centro, un poquito en el lateral, le vamos a hacer un taladro con la broca de 8 milímetros. Así que vamos a hacerlo. Voy a hacer primero el taladro y lo corto y ahora ya vuelvo cuando ya lo tenga cortado. Pues aquí tengo ya la pieza que hemos terminado de lijar ahí ahora en la lijadora de banda. y lo que vamos a hacer es soldarlo al tubito este que cortamos antes de 16 milímetros, que será la palanca de apriete. Le he bollado un poquito aquí una de las puntas para poder soldarlo mejor. Así que vamos a soldarlo. Bueno. 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 pues la palanca de apriete ya la tenemos también terminada. Lo siguiente que vamos a hacer es soldar lo que es el corrugado de la varilla roscada del 16. Lo vamos a introducir aquí y la vamos a soldar por el interior para que no haya aquí ninguna soldadura. pues esto también lo tenemos ya. el siguiente paso es una pletina también de las mismas de 6 milímetros. Tiene la misma anchura que lo que es el perfil. 30 milímetros. Y de largo le he dado 40 milímetros. Pues esta chapa, este trozo de pletina lo vamos a soldar a esta chapa que he cortado también de la misma medida que el perfil. 40 de ancho y la misma largura, 12, al cual le he hecho los mismos talados que le hicimos al perfil. Esto después lo introduciremos así. Así que esta chapa la vamos a soldar aquí para que tenga más refuerzo esta pequeña chapa de un milímetro. Así que vamos a ponerla aquí. vamos a ponerla aquí. vamos a ponerla aquí. también la tenemos ya terminada y ya solo nos queda el montaje. Vamos a poner todas las piezas que tenemos preparadas. Esta por ahí, esta por aquí y esta por aquí. Voy a coger cuatro remaches que son los que vamos a poner aquí en los agujeros y ya lo terminamos de montar. Voy a limpiar un poquito la mesa también. Pues aquí tenemos ya todas las piezas que tenemos que montar así que vamos con ello. Ponemos la parte principal, el trozo de pletina que utilizamos como guía para hacer estos taladros, lo vamos a poner aquí también. Ahora cuando pongamos la chapa soldada tengamos aquí un pequeño hueco de lo que tiene la chapa, un milímetro y medio. Colocamos los remaches. Ahora no. Eso lo tenemos por ahí. Y ahora introducimos la palanquita. Le voy a meter un trozo de varilla roscada y ya el sobrante lo cortamos con la moladora. Dejamos justo para que no estorbe el sobrante. Eso por ahí. Vamos a cortarlo con la moladora antes que estorbe más. Ahí está. Vamos a apretarlo un poquito. Por ahí. Y ahora le vamos a colocar unos tapones para que quede más estético. Este por aquí. Y por arriba le vamos a poner otro también. Este se cae. Después lo pegaremos. Una vez que ya la tengamos terminada del todo, ahora lo que vamos a hacer, como me gusta a mí, pues darle el toque de color antes de hacerle las pruebas. Pero este sería el resultado. Y aquí lo dejamos a la altura que queramos y apretamos. Como ya digo, voy a darle el toque de color y enseguida vemos cómo queda. Y bueno, pues aquí tenemos ya la presa totalmente terminada, pintada como a mí me gusta. Y vamos a ver cómo funciona. Tengo aquí un trozo de hierro, por ejemplo. Lo colocaríamos. Y ahora ya pues simplemente le damos a la palanquita y esto ya queda totalmente fijo, no se mueve. Yo he hecho otra. Si queremos soldar esto aquí, por ejemplo, pues utilizamos otra, como ya te digo. Y esto ya no se mueve y podemos soldar tranquilamente que no se moverá. También sirve para madera por si queremos cortar o tenemos un hierro largo y queremos cortarlo por aquí. Ya múltiples utilidades. Lo puede adaptar a cada una la medida que necesite. Yo le he dado simplemente 12 porque creo que es suficiente. Pero como ya digo, puede darle la longitud que quiera y este hierro también le puede dar toda la altura que quiera. Por si el hierro MDC de 5, pues digamos que es así de alto. Eso ya es cuestión de la utilidad que le vayamos a dar. Pues nada más amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te han gustado estas prensas que hemos hecho. Y como digo siempre, suscríbete si no quieres perderte los próximos proyectos. Adiós. ¡Gracias por ver el video!